Hola amigas, os traigo la presentación del catálogo 6, con varios productos nuevos y los fantásticos lotes para el Día de la Madre. ¡Disfrútalo! Hola, hoy hemos venido a hablaros del catálogo 6, un catálogo que se centra especialmente en ofertas para el Día de la Madre. Por eso también vais a ver que el catálogo incluye un folleto especial lleno de sets de cuidado facial, de color, de fragancias, de maquillaje, todas centradas para poder regalarlas en este día tan especial, el Día de la Madre. Y ahora vamos a ver qué novedades nos trae este catálogo. Cuéntanos, Marta. Bueno, pues vamos a hablar entonces de estos lanzamientos que tenemos destacados en este catálogo 6. Comenzamos con un lanzamiento en la categoría de las fragancias. Dos nuevas fragancias, Eclat para ella y para él. Es de sobra conocida para vosotros esta fragancia, pero digamos que se ha modernizado un poco el aroma, se le ha dado como una vueltecilla y también el packaging ahora es mucho más atractivo. Además, recordaros que en este catálogo está en promoción 4x3. Pidiendo 4, pagáis solo 3. Y lo que es un poco diferente a otras ocasiones es que podéis combinarlas. Es decir, podéis pedir dos de mujer y dos de hombre y pagaréis, como os decía, solo 3. Podéis combinarlas como queráis, o tres de mujer y una de hombre. Cuatro veces. Todas las variedades que podéis encontrar. Eso es. Continuando con las novedades, tenemos también dentro de la categoría de aseo corporal, nuestra línea Discover de siempre, poco a poco vais a ver que va a cambiar su imagen. Van a salir nuevos destinos para descubrir, nunca mejor dicho. Y en este catálogo empezaremos con París, que tiene aroma de lavanda principalmente. Brasil, que tiene aroma de guaraná, frutas exóticas y que como novedad encontraréis un gel que es exclusivamente masculino. Y en tercer lugar, Discover Bali, con aroma de nenúfar, mucho más fresquito y que os encantarán los tres, seguro. Bueno, continuando también con aseo personal, más enfocado al cuidado capilar, tenemos un nuevo lanzamiento también dentro de la línea Jerex. Jerex es la línea fortificante para esos cabellos débiles, quebradizos. Contiene en su formulación esta línea proteína de levadura, que lo que hace es estimular la producción de queratina para fortalecer el cabello. Lo componen dos productos, un champú y un tónico capilar. Este tónico se puede aplicar sobre el cabello seco o mojado. Y si Marta nos hablaba de la línea fortificante, también la línea volumen amplía su familia. Esta vez con un champú en seco. ¿Cómo se aplica este champú en seco voluminizador? Sobre las raíces y luego simplemente cepillar con el cabello en seco, como su nombre indica. Y de esta forma, refrescamos el pelo, lo revitalizamos y hacemos que coja un poquito más de cuerpo, el cabello fino, entre volumen, entre lavado y lavado. Y hablando de ampliar la familia, nuestra línea Ecolagen de la categoría de cuidado facial también crece con dos nuevos productos, un gel limpiador y un tónico perfeccionador. El gel limpiador se transforma en espuma al contacto con la piel, lo aplicaremos sobre el rostro húmedo y luego solamente tenemos que aclarar. Y a continuación, el tónico perfeccionador, que lo aplicaremos con un disco de algodón. Ambos productos contienen los extractos de células madre vegetales y además, en el caso del tónico, contiene hidroxiácidos, que lo que hacen es una especie de exfoliación muy muy suave sobre la piel que favorece la renovación celular, con lo cual es un complemento a nuestra rutina de cuidado facial muy muy completo. Y seguimos todavía con más lanzamientos, esta vez de la categoría de color, de maquillaje, porque Jordán Ecol nos trae una nueva barra de labios, que es la barra de labios Iconic, que tiene como peculiaridades que son 15 tonos disponibles, muy cremosos, con pigmentos de color mucho más intensos de lo que nos tiene acostumbrados, con factor de protección SPF 15 y además formulada con aceite de argán. El aceite de argán, que ahora está muy de moda, que lo habréis oído en cremas de cuerpo, es un agente súper nutritivo que aparte de suavizar e hidratar los labios, también los rejuvenece. Con lo cual, son unas barras de labios que os recomendamos, de verdad, que probéis. Y continuamos con más lanzamientos de One. Ya sabéis que tuvimos un súper lanzamiento en el catálogo 5. Bueno, pues ahora vamos a ampliar todavía con más productos. En este catálogo 6, en concreto, con dos. El primero de ellos, unos polvos compactos iluminadores, que también se unen un poco a tanto el maquillaje fluido que lanzamos en el 5 y el corrector, comparte la misma tecnología, la tecnología Halo Light, que es que tiene propiedades principalmente iluminadoras, para resaltar mucho más los puntos más fuertes de nuestro rostro. Además, son muy ligeros y sirven para matificar. Y también en la línea de One, como segundo lanzamiento en este catálogo, tenemos el gloss de labios Power Shine. Tiene el mismo olor tan rico que recordáis como a sandía del antiguo Power Shine de siempre. Pero esta vez tiene perlas Meta Shine, mucho más brillantes, para que el acabado sea súper luminoso en los labios, y también un nuevo aplicador de esponjilla, que extiende el producto de tal forma que crea un efecto volumen. Además, tenéis que saber, muy importante, que uno de los tonos de los ocho disponibles que os presentamos en el catálogo, lo podéis pedir por solo un euro, pidiendo tres cosméticos de One, que encontraréis en todo el catálogo. Bueno, y en este catálogo estamos de aniversario, porque celebramos los 35 años del nacimiento de la línea Royal Velvet. Entonces, para celebrar su cumpleaños, os hemos preparado una oferta muy especial. ¿Qué menos que celebrar este 35 cumpleaños ofreciéndoos vuestra crema Royal Velvet de siempre, la crema de día, súper nutritiva, reafirmante, la misma fórmula, con un envase diferente y muy especial? Con este packaging tan especial, que os va a encantar, podéis encontrarlo en las primeras páginas del catálogo, y podéis adquirirla por solo 12,95 por cada 20 euros de compra. No la podéis dejar escapar, porque en muy pocas ocasiones os presentamos ofertas de este tipo. Así que, ya sabéis. Entonces, después de haber visto esta oferta conductora del catálogo, vamos a hacer un recopilatorio de las promociones de venta que vais a tener disponibles en el catálogo. Ya os habíamos hablado del 4x3, que os habló Marta, de las nuevas fragancias Eclat, tanto para ella como para él, y también de la promoción especial de One, que ya os habíamos dicho, que comprando tres cosméticos, podíais conseguir un gloss Power Shine por solo un euro. ¿Qué es lo que tenemos también ahora? Recordad que si habíais hecho un pedido de 200 euros VP en el catálogo 5, justo el anterior, y ahora repetís ese pedido también de 200 euros, vais a recibir totalmente gratis el conjunto de cartera y bolso de One. Bueno, y como también sabemos que os encanta poder disfrutar de los productos con antelación antes de que se lancen, tenemos también una promoción especial demo. En el catálogo 7 vamos a lanzar una nueva línea de cuidado facial que se llama Love Nature, con un montón de productos para distintos tipos de piel. Bueno, pues en este catálogo 6, si tu pedido alcanza los 150 euros VP, podrás adquirir por solo 3,95 o la crema de día hidratante de rosa silvestre especial para pieles secas, o bien la crema de día hidratante de aloe vera para pieles mixtas o grasas. Y si el pedido supera los 150 euros y alcanza los 200, no solo podrás pedir una, sino que podrás pedir dos, iguales o diferentes de las dos que os acabamos de decir, por solo 7,90 euros. Bueno, pues hasta aquí todo lo que queríamos contaros de este catálogo 6. Recordad que es especial Día de la Madre, con lo cual tened muy en cuenta qué podéis encontrar para vuestras mamás y todas las promociones y novedades que tenemos en este catálogo. Que lo disfrutéis. Hasta luego. ¿Qué os ha parecido? Fantástico catálogo, ¿verdad? Si quieres ser distribuidora de Oriflén, visita cosméticamariluz.es Debajo del vídeo te dejo el enlace para que lo encuentres fácilmente. Cualquier pregunta, comentad el vídeo. Besitos.